No sé, ¿te faltó jugar Copa Internacional? No, la verdad que contento de algo que lo venía anhelando, buscando hace mucho tiempo. Se dio hoy, lastimosamente nos tocó descender y bueno, otra vez a remarla, que el club sabe cómo hacerlo y ojalá que vuelva pronto a primera. ¿Hay Pedro para la B Nacional? Ojalá, ojalá, es lo que estamos buscando, vamos a ver la semana qué nos dicen. Pedro, me imagino qué sensaciones se encontrarán, ¿no? Por lo bueno que significa volver a un plantel profesional, pero también en un contexto donde lastimosamente tocó descender. Sí, la verdad es una lástima, ¿no? Porque tuvimos una plaza muy importante para Misiones, pero bueno, es así el fútbol. Bueno, tocó descender y bueno, afrontar las responsabilidades de todas las partes y seguir trabajando, que el club lo sabe hacer. Y ojalá, como te dije, que pronto se encuentre otra vez en primera, ¿no? Y la gente, pero me imagino que quiere saber también cómo está Brite, pensando lo que viene. No, no, bien. Trabajando como siempre, nunca bajé los brazos, así que hoy me tocó estar, disfruté al máximo de esos minutos de jugar y bueno, vamos a ver en la semana que nos dice cómo seguimos este y si seguimos acá o buscar otro destino. Viviste muchos más momentos buenos que malos, fundamentalmente con el tema de los ascensos. ¿De qué hay que agarrarse motivacionalmente para pensar lo que viene? No, como te dije, esto es trabajo, el fútbol es así. No sé si era un resultado por ahí que se esperaba, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando y ojalá podamos volver a primera con Crucero y ojalá que Misiones vuelva a tener esta plaza. Gracias.